Todos los centros de salud se vacunan, además de los vacunatorios que estuvieron dispuestos desde el inicio de la pandemia. Pero hoy pueden acercarse al centro de salud en el cual están referenciados que también van a recibir la vacuna anti-COVID y el resto de las vacunas del calendario. ¿Están volviendo normalmente el resto de las vacunas? Sí, por supuesto. La ministra en el ámbito del Consejo Federal de Salud ha planteado metas importantes y que son verdaderamente, tienden a estar por encima de las metas habituales. San Juan tiene una trayectoria en esto. Recordar que en plena pandemia nuestros equipos salieron a hacer la vacunación del calendario habitual y se lograron índices de cobertura que estuvieron muy por encima de la media nacional. Entonces es voluntad del ministro continuar con esa política, con esa temática y llevar un porcentaje de cobertura cercano superior al 90%. ¿Hay preocupación por el aumento de COVID en la provincia, doctor? Hay que entender que tiene una dinámica, lo habíamos hablado previamente, responde a múltiples situaciones, a situaciones climáticas, a situaciones de mayor concentración de personas, de menor circulación de aire, de cierta dejar de lado algunas medidas de protección, las cuales las debemos mantener siempre y también continuar con la vacunación. Nuevamente recordarles que un esquema completo son las dos dosis iniciales de la mayoría de los esquemas que hemos tenido, pero además los refuerzos que deben darse cada cuatro meses luego de haber recibido la última dosis es lo que nos va a mantener con un esquema actualizado. Y la vacunación está claro que lo que hace es disminuir considerablemente la morbid mortalidad y el desarrollo de formas graves que nos llevan a la muerte. ¿Qué vacuna se está colocando? Actualmente contamos con Moderna y Pfizer.